Hoy os quiero presentar una casa que no va exactamente en contra de las tendencias actuales, pero tiene unos toques muy interesantes que os quiero presentar para que podáis entender que no siempre hay que seguir las reglas a pie de letra para conseguir una casa espectacular y muy acogedor. Siguiendo las tendencias, lo que hemos visto en los últimos años es que las casas de lujo tienen sobre todo tonos monocromáticos. Vemos muy pocos contrastes, pero hoy os quiero presentar una casa muy seria, muy acogedor, que juega con sus propias reglas y por si acaso que os gusta el diseño contemporáneo. ¿Y cuál de esta casa? Aquí os dejo un vídeo en el cual os lo explico un poquito mejor. Pero la casa que vemos hoy vive de muchos contrastes, de colores muy serios, pero a la vez es muy acogedor. Eso sí, sigue las tendencias, por ejemplo, a la hora de diseñar la cocina. Cocinas abiertas. Ya no os acordáis de qué estábamos hablando cuando estamos hablando de cocinas abiertas. A continuación os presento un bar de cocinas abiertas y luego entramos en esta fabulosa casa. Por favor, suscribiros al canal, así siempre estáis al día y tocar la campanilla, por favor. Pero primero entramos en un bar de cocinas abiertas y luego entramos a escondidas en esta fabulosa casa. Y haber podido ver estas cocinas abiertas que normalmente tienen pocos contrastes, vemos mucha madera natural, mucho blanco, una decoración muy discreta con líneas rectas. Esta casa estoy seguro que os va a sorprender de los volúmenes grandes, pero no solamente de los volúmenes grandes, porque antiguamente vivimos casas con muchos espacios muy pequeños y ahora abrimos las ventanas, las puertas, las paredes, todo para tener pocos espacios, pero grandes. ¿Qué conseguimos? Pues poder hacer una vida más familiar, tener la situación de estar en una casa grande. Y a nivel de materiales, de esta casa lo vemos a la vuelta. Vamos a entrar ya. Y si os fijáis bien, usa materiales naturales, piedra, latón, hierro, mármol y la madera. Ya tenemos muy poco, lleva muy poco color. Son unos contrastes que en los últimos años hemos visto pocas veces. Y más a más, esta casa, ¿qué más tiene? A lo mejor os fijáis antes de que os lo explico. Seguimos paseando por esta fabulosa casa. Exactamente, usa los elementos funcionales como los muebles, los sofás, las butacas como elementos decorativos. Antiguamente vimos que las casas estaban repletas de piezas decorativas. Hoy vimos que las casas usan muchísima menos decoración y utilizan los muebles para decorar, pero con un estilo más bien sobrio. Aquí hay otro vídeo en el cual hemos ya hablado del diseño moderno, así os refresco un poco la memoria. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parecía esta casa tan elegante? Hasta el barrio tiene contrastes, pero a la vez son espacios contemporáneos, modernos, elegantes. Aquí os dejo un vídeo de barrios que por si acaso tenéis el proyecto de hacer unos cambios y para que os podéis inspirar un poquito más. Y hoy ya hemos llegado al final del viaje por el mundo del interiorismo de lujo. Suscribiros, por favor, para estar siempre al día de las últimas novedades. Yo tengo que seguir trabajando, reformando pisos bancarios, porque ahora trabajo con empresas inversores. Ya os lo conté. Por si acaso que queréis hacer un cambio en nuestra vida, avisarme. Os explico cómo funciona. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.